los que ven este programa en el país. María nos acompaña desde la Ciudad de La Paz, Senador, esta noche para hablar de este tema del cual usted ha sido crítico, viene siendo crítico de la gestión de yacimientos, es más, usted a través de algunas denuncias en su momento logró demostrar hechos concretos que estaban ocurriendo dentro de yacimientos y que eran observados. ¿Por qué es crítico, Oscar Ortiz, de la actual gestión en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos? Muy buenas noches, porque creo que se están haciendo las cosas mal y porque YPFB y las reservas de hidrocarburos son muy importantes para el país. No nos olvidemos que, bueno, la mayor parte del patrimonio, por así decir, está ahí, del Estado, pero además porque sin los ingresos de YPFB tenemos dos problemas. Uno, no garantizamos la seguridad energética y necesitamos esa seguridad energética para que nuestra economía funcione, para que funcione nuestra industria, para que funcione nuestra agricultura, para que funcione el transporte, en fin. Pero segundo, porque sin esos ingresos, difícilmente se pueda sostener el gasto público en el tamaño que tiene actualmente. El Estado ha crecido mucho de tamaño, el gasto público se ha multiplicado. Si ya hay déficit, sin estos ingresos, aún la situación será más grave. ¿Qué es lo que he denunciado? Primero que no se le dice la verdad al país. Yo presenté, no es que simplemente hiciera conferencia de prensa, presenté este documento al presidente Evo Morales a mediados de mayo. Un documento que contempla una estimación de las reservas de Bolivia. ¿Por qué nos vimos obligados a presentar una estimación? Porque YPFB viene cuatro años incumpliendo la obligación que le establece la ley de que todos los años, al 31 de marzo, debe publicar una certificación de reserva de gas al 1 de enero del mismo año. Si YPFB cumpliera su rol, si YPFB cumpliera con la ley, no nos veríamos obligados a hacer esta estimación. Segundo, este año, estamos ya finalizando julio, tenían que haber presentado en marzo, no lo han hecho. Bueno, ¿qué nosotros, con un grupo de expertos, siempre dicen, ah, no, es que el senador Ortiz no es ingeniero petrolero, bueno, no soy, pero tengo muchos ingenieros que están alrededor mío asesorándome. ¿Qué se ha hecho? Es decir, básicamente, la producción de gas del país está concentrada casi en el 90% en cuatro megacampos, ¿no? San Alberto, Sábalo, Margarita y ahora Incahuasi. Entonces, con la misma información que me envió YPFB, estos expertos hicieron el cálculo. ¿Cuánto había en la última certificación que fue a diciembre de 2013? Había 10.45 TCF. TCF significa trillones de pies cúbicos, una medida, los comunes no lo entendemos mucho, es grandísima, ¿no? Pero es la medida. ¿Cuánto se ha consumido? Bueno, además nosotros creemos que hubo problema en San Alberto por sobreexplotación, por sacar muy rápido, subió el caldado de agua y se va a recuperar menos. El gas se va a quedar abajo. Entonces, ahí se sacó una estimación que hay en 4.48. Esto, Cecilia, es muy grave por dos o tres razones. Primero, porque básicamente en todos estos años no se han descubierto nuevas reservas. Quizás se han ampliado las que ya habían, por ejemplo, no sé, en Margarita, han seguido haciendo pozos y han ido, obviamente, desarrollando, quizás pasando lo que se llaman las reservas probables a las reservas probadas, que ya son las que están disponibles para comercializar. Pero no se han descubierto nuevos campos. YPFB aquí presentamos un estudio, se ha gastado entre sísmica y exploración de pozos casi 1.900 millones de dólares sin encontrar nada. Sin encontrar nada. Estoy hablando de nuevos campos. Y aquí vienen esas medias verdades, yo aquí tengo las definiciones de la Sociedad de Ingenieros Petroleros que tienen unas definiciones aceptadas internacionalmente, porque sale siempre el Ministro de Carburos y a veces el Presidente de EPFB haciendo unas cuentas alegres que hablan de muchos TCF. Por ejemplo, dicen, madre de Dios, tenemos 100 TCF, han dicho. ¿100? Bueno. En Miraflores tenemos 50. Todo esto es lo que se llama recursos prospectivos. ¿Qué quiere decir recursos prospectivos? Bueno, dice, son volúmenes posibles no descubiertos y que serán potencialmente recuperables de acuerdo a otros trabajos que se vayan realizando. Probables, recursos probables. No, ni siquiera llegan a ser probables. Ah, no. No llegan a ser reservas. Entonces. Son potencialidades. Se ha hecho, por ejemplo, sísmica. Ok. Y se estima que ahí puede haber. Pero para que haya reservas, no puede haber reservas, ni siquiera posible, que es la categoría menor, sin perforar. Exploración. Exploración ya con perforación. ¿No? No solo la sísmica. Todo eso que ellos dicen, son prospectos. Claro, como los ciudadanos comunes no sabemos estas diferencias. Usted sabe que en las reservas hay las probadas, que ya es la que están disponibles. No solo ya están, perdón, descubiertas, certificadas, sino que disponibles para vender. Adelante, por favor. Claro, porque en este momento yo le pregunto, le decía, son reservas probables. Y usted me decía, no, ni llegan a probables. Después de probadas vienen probables. Bien. Ustedes tienen el 50% de convertirse en probadas y después vienen las posibles, que tienen el 10%. Lo que ellos hablan de toda esta lista de campos y hacen esas cifras de que llegamos a cientos de TCF, son un potencial, Dios quiera, y puede ser que lo tengamos. Pero en esto, usted sabe que hay que descubrirlo. De cada 10 pozos que se perforan, que cada uno cuesta entre 50 y 100 millones de dólares, el promedio bolilla va entre 2 y 3 que sean exitosos. O sea, uno perfora mucho hasta encontrar. Y aún a veces, a pesar de haber hecho toda la sísmica, de haber hecho todos los estudios, no se encuentran. Mire, ¿en qué estado está el país? Ellos dicen, hemos subido mucho la producción. Entonces dicen, no, nosotros encontramos la producción, creo que dicen, 20 millones de metros cúbicos, la llevamos a 60. Ahora, ¿qué pasa en hidrocarburos? No es pues como en la agricultura, que si usted siembra más, produce más, bueno, si hay buen clima, y al año siguiente puede seguir produciendo. No. El tema del gas es como si tuviéramos, no sé, una bolsa de aire. Lo que ha hecho el gobierno durante 10 años es invertir para poder extraer más y más rápido. Pero era lo mismo que había ahí. Era como si hubiéramos tenido una libreta de ahorro. Fuimos retirando, 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 pero no nos preocupamos de ponerle más a esa cuenta. Entonces, hoy el país está dependiendo básicamente de tres perforaciones que se están haciendo en este momento. ¿Qué son? Porque yo sospecho que ellos dicen hasta agosto si ya tienen el informe. Mi sospecha, bueno, porque también lo he conversado con muchos expertos, es que están esperando que se termine la perforación de un pozo que se llama Boyuy, que está con Repsol. Han llegado a más de 7.000 metros, que es una, nunca se había llegado a esa profundidad. Por lo que entiendo, hasta hoy no se ha, no ha dado positivo, lamentablemente, creo que van a intentar 200 metros más. Hay otro que, en Caranda, está a cargo Petrobras, está todavía en curso la perforación, entiendo que todavía no ha dado resultado positivo, y hay otro que se llama Jaguar, que está comenzando. Entonces, el país está en una situación muy difícil, Cecilia. ¿Por qué? Porque este volumen de reservas no nos permitirían, por ejemplo, pensar en otros 20 años satisfaciendo al mismo tiempo el mercado interno y exportando a Brasil y a Argentina. Usted hacía referencia y decía, lo que nos dice el presidente de Yacimientos, lo que nos dice el ministro de Hidrocarburos. El presidente de Yacimientos estuvo con nosotros el viernes pasado, aquí en Que No Me Pierda, y le consultábamos sobre las reservas, la exploración, el informe que debe estar concluido, nos decía él, en la segunda quincena de agosto. Y esto nos decía, lo escuchamos por favor, senador, para ver qué apuntaba el presidente de la estatal petrolera sobre estas observaciones. ¿Qué ocurre? Argentina hace una acusación de que el país no está cumpliendo con los volúmenes de gas comprometidos, pero usted aclara que más bien Argentina no está pagando, no ha pagado los meses de abril y mayo. Si nos puede explicar. No existen ni debería existir ningún reclamo, porque nosotros lo único que tenemos firmados con ellos es ese contrato. Recibimos una propuesta de forma no oficial. En esa propuesta Argentina, como todos, quería que nosotros le vendamos mayor cantidad de gas. Pero en verano ellos reducían su nominación a la mitad. De volumen se discutió, era una propuesta que obviamente a nosotros no nos conviene, pero no llegamos a discutir los precios. Nosotros tenemos pendientes dos facturas, una factura de abril, otra factura del mes de mayo, pero que de acuerdo a la información que me ha dado la gente de comercialización de YPFB, ellos se han comprometido a pagar en la próxima semana. ¿De cuánto hablamos? Estamos hablando de 256 millones de dólares, entre las dos facturas. Nosotros todos los días entregamos gas, cumplimos con la nominación, cumplimos con los volúmenes y cumplimos con el contrato. El senador Oscar Ortiz decía que hay un fracaso en la gestión de yacimientos. Salió a la prensa a decir que por qué no le vendíamos un volumen adicional a la Argentina sin saber siquiera ni los volúmenes, ni menos preguntaron del precio. Entendemos el papel que él desempeña porque todo el año se dedica no a denigrar a YPFB ni a denigrar al presidente de YPFB. se dedica a denigrar y desprestigiar a la empresa de la cual usted es dueña. Él es dueño, todos son dueños de YPFB. La gestión de YPFB es una gestión exitosa. Era lo que decía el presidente de Yacimientos el viernes pasado. Bueno, en algo estoy de acuerdo, YPFB es de todos nosotros y como senador tengo la misión constitucional de fiscalizar. Yo pues denuncié la corrupción del caso Taladro. 60 millones de dólares sobreprecio. Hace un año está ese juicio y no pasa nada. Así está YPFB. ¿Y qué pasa, Cecilia? Si tuviéramos, no tuviéramos problemas con la reserva, ¿por qué está bajando nuestra producción? Es lo que se preguntan los expertos. Bolivia llegó a superar los 60 millones de metros cúbicos día. Hoy estamos en 54. Entonces, no deberíamos tener problemas lo que se llama el caudal de producción si las reservas estuvieran en orden. ¿Qué está pasando? Si Argentina quiere otro contrato, eso negociará YPFB con Argentina. Lo que tenemos nosotros es que cumplir el contrato actual que además lo firmó este gobierno. ¿Y usted dice que lo estamos cumpliendo? No, pues tendríamos que estar entregando más de 20 millones de metros cúbicos y aquí tengo el promedio está en alrededor de 18. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí viene el problema de inseguridad energética. Si Bolivia produce 54 y tiene Brasil nos podría pedir 30 todos los días. Le hemos estado entregando 22. Argentina nos podría pedir 20. Hemos estado entregando 18. Ahí ya estamos en 52. El país necesita 14 en el consumo actual. Si entrara además a funcionar las centrales termoeléctricas que han comprado por más de 1.200 millones de dólares, bueno, ¿a cuánto nos va a medir el consumo? No hay el gas para que funcionen ni siquiera las propias plantas que ha puesto el gobierno. Usted dice que no hay gas. No hay porque no lo estamos ni siquiera. Mire, le voy a dar un ejemplo. No lo estamos proveyendo, no lo estamos vendiendo. Nos gastamos 700 millones de dólares en la plata separadora de líquidos de Gran Chaco. Esa planta está funcionando con el 20 o 25% de su capacidad, básicamente para que no se estropee. ¿Por qué? Porque Yacimiento tampoco tiene más gas para darle, además del sobredimensionamiento del proyecto. Le voy a dar un dato, porque Yacimiento en mi opinión es un conjunto de problemas que están fracasando. Estas son las estadísticas de exportación de la planta de Uria. Enero y febrero no exportamos nada. en marzo y abril exportamos cerca de 3 millones y medio de dólares. ¿Qué pasó en mayo y en junio? En vez de seguir aumentando, como nos había dicho el ministro, que estaba todo bien, que no nos preocupemos, hemos exportado ya la mitad, un millón y medio de dólares. Entonces, en seis meses, una planta que nos costó casi mil millones de dólares, solo ha vendido a Brasil, que es el principal mercado, 10 millones y medio de dólares. Bueno, no me van a decir que eso está bien, no solo eso, Cecilia, yo le he preguntado y después se enojan que yo la declaración es pero no me responden las peticiones informes. Yo tengo la denuncia que a la empresa Samsung se le paga 4 millones de dólares mensuales por operar esta planta. Bueno, si eso fuera verdad, nos cuesta más pagar la operación que lo que se vende. Estamos con María en la Ciudad de La Paz. María, adelante, por favor. Muchas gracias, Cecilia. Saludamos al senador Óscar Ortiz, muchas gracias por acompañarnos con este tema. Sobre la exploración puntualmente, senador Ortiz, ¿no se está realizando entonces trabajo de exploración acá en nuestro país? Y si es que no se lo está realizando, ¿por qué sería por una mala administración de YPFB o porque no existen realmente recursos para hacer exploración y conocer si tenemos o no tenemos reservas? Gracias, María. Mire, en este momento sí se está realizando, lo que pasa es que durante 10 años no se realizó. Perdimos ese tiempo precioso porque ahí el gobierno que priorizó lo que trataba de explicar antes. Hay que producir más. Como le decía, en este campo de la reserva de gas, producir más es sacar más rápido lo que ya se descubrió, pero no se reemplaza por sí mismo, hay que descubrir en otras partes nuevas reservas de gas para volver a ponerle nuestros ahorros en esa libreta. Entonces, recién se ha comenzado a perforar en algunos casos el año pasado, en otros casos este año. Son principalmente esos tres campos que yo les mencionaba, que son perforaciones muy importantes. Boyuy, que ya llegó a los 7.000 metros y creo que todavía no hay algo positivo. Caranda, creo que tampoco tiene algo positivo. Y Jaguar, que recién ha comenzado. Si estos campos no dieran resultados positivos, porque, vuelvo a decir, más o menos de cada 10 pozos todos dan positivo, entonces, el país va a estar en serios, serios problemas. No solo por tener que, no tener la capacidad de renovar en el largo plazo nuestros contratos de exportación, sino incluso para nuestra propia seguridad energética, además de que esa falta de ingreso agravaría el déficit fiscal que ya tenemos y eso obviamente atenta contra la estabilidad económica. Bien, por favor, senador, se anunciaba una importante inversión, lo hacía la semana pasada el presidente de YPFB, en el departamento de Chukisaca. ¿Usted cómo evalúa este anuncio? Son más de 2 millones, son 2.514 millones de dólares de inversión, todo en el departamento de Chukisaca. Todo lo que sea inversión es también, yo creo que este es el momento de priorizar lo que es exploración, porque esa es la necesidad que tiene el país con urgencia, con premura, y obviamente yo creo que nadie duda que hay más gas en el país y seguramente hay más gas en el departamento de Chukisaca, lo que pasa es que en el tema del gas no solo hay que saber que uno tiene el potencial, hay que hacer todo el trabajo y a veces tener hasta la fortuna de encontrarlo, porque no está garantizado encontrarlo, y ese es el problema que tenemos, por eso es que el haber dejado prácticamente de explorar 10 años, ahora nos pone en esta situación tan difícil frente al futuro, en la cual puede ser que incluso descubriendo nuevos campos, haya un periodo de tiempo hasta que estos campos entren en producción para que en los cuales el país tendría dificultades en su producción diaria, le voy a dar un ejemplo, el campo de Inkawasi fue descubierto el año 2004, ha tardado más de 12 años en entrar en producción, entonces esos son los problemas que se nos vienen, además de que los países vecinos están volviendo a incrementar su producción, Argentina también tiene el yacimiento de Vaca Muerta, está produciendo cada vez más, se estima que el próximo año Argentina que hoy importa vía Chile, porque Chile no produce, pueda comenzar a exportar a Chile, el Brasil con el PESAL está introduciendo cada vez más gas propio a su sistema de distribución, eso qué significa, no es que no nos van a seguir comprando, tenemos ventajas, obviamente ya están los gasoductos construidos, pero las condiciones de negociación van a ser muy diferentes y si no tenemos la certificación, la seguridad para ofrecer que somos un proveedor confiable en el largo plazo, vamos a tener dificultades de renovar estos contratos en buenas condiciones. Senador, se anuncia este informe con relación al tema reservas y el estado general de las mismas para la segunda quincena, eso nos decía el presidente de Yacimientos, segunda quincena de agosto, y usted decía que usted cree que ya este informe lo maneja Yacimientos. Bueno, no es que creo, que ya ellos lo recibieron, primero porque el contrato es de enero, ahora nos dicen que como esta empresa tuvo que trabajar en Incahuasi, lo tuvieron que postergar el plazo, yo no creo porque es una empresa tan pequeña que no puede hacer los dos estudios simultáneamente, que no tenga los equipos técnicos y humanos necesarios para ello. Lo que me llamó mucho la atención, que no lo han negado, es lo que denuncié la semana pasada, de que se fueron un señor Poma, que es vicepresidente de administración y de contrato, que no tiene nada que ver con el tema de exploración, y el director Aguilar, a Canadá a discutir el informe con la empresa consultora, qué tienen que ir a discutir, si supuestamente eso irá a ser un resultado técnico. Por eso yo he pedido... ¿Cómo dice? Eso es lo que queremos entender, ¿en qué incidiría que ellos hubiesen viajado? Para decirlo claro, la sospecha, la sutilidad que tenemos que han ido a presionar para que sea más flexible en la certificación y se dé un resultado mejor que lo que en realidad técnicamente debiera producirse, para decirlo claro. Y aquí, esto genera problemas, ¿por qué sabe? Que yo le voy a decir una cosa también para que seamos francos, si lo único que no sabe la realidad es el pueblo boliviano. ¿Usted cree que los otros países no saben la realidad? ¿Usted cree que las empresas transnacionales, si son las mismas que están aquí, que están al otro lado de la frontera, tanto en Argentina como en Brasil, no saben la realidad? Pero además, la realidad se la ven los hechos. Si no hay más gas para inyectar ni siquiera nuestros propios proyectos, si la planta de separación de líquidos Gran Chaco funciona a un mínimo de su capacidad, si la planta de Uria, la estoy demostrando aquí con hechos, prácticamente más paralizada que funcionando, si tenemos problemas con la planta de GNL, es que esto no es cuestión de estar en contra del PCB, solo entre esos tres proyectos, solo entre esos tres proyectos estamos hablando ya de 2.000 millones de dólares que no están rindiendo, que no están funcionando. Senador, me llama la atención lo que usted denuncia de este viaje, porque digo, no creo que sea tan fácil presionar a una empresa extranjera, no creo que afuera las cosas funcionen como funcionan muchas veces en nuestro país. Son consultoras, Cecilia. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué se le paga? Porque obviamente la susceptibilidad es que por obtener nuevos contratos con ese país, a veces se flexibilizan y las reservas que son probables, se puede interpretar de una forma más generosa para que sean probadas, por así decirlo. Esa es la susceptibilidad que tenemos. ¿Por qué tenemos esa susceptibilidad? Por la falta de transparencia. Porque yo repito, si YPFB cumpliera con la ley y diera a conocer la certificación como corresponde hasta el 31 de marzo y lo hiciera todos los años, no tendríamos por qué estar cuestionando estas cosas. Pero lo que sí le digo una cosa, no tienen por qué ir dos ejecutivos YPFB a la sede de la empresa consultora a discutir el informe. Para eso ellos vinieron a entregarlo, para eso lo entregaron. ¿Por qué tienen que ir allá? Usted dice que el informe ya lo tiene yacimientos aquí. Este informe podría decir que nuestras reservas no son las ideales en este momento. Bueno, yo lo que temo es que toda esta demora primero, durante cuatro años no haber realizado las certificaciones de acuerdo a ley. Segundo, hicieron el contrato, hicieron un contrato, hicieron una convocatoria el año pasado. Se cayó y ya lo dejaron el año pasado sin certificar. Este año firmaron un contrato, si no me equivoco, en enero. Tendría que haber estado creo que en 90 días todos los informes. Ya, ahora se usaron Icahuasi como pretexto para decir que necesitan más tiempo. ¿Por qué demoran tanto? Yo creo que es porque los resultados no son los que ellos seguramente vienen diciendo que son. Entonces, ¿ahí qué vamos a pedir, Cecilia? Que lo den en el informe en detalle. ¿Qué nos tienen que decir? Tenemos cuánto eran las reservas en cada campo al 31 de diciembre de 2013. Tenemos cuánto se ha consumido, cuánto ha producido cada campo y por lo tanto tenían que haber disminuido esa reserva. Entonces, ellos nos tienen que demostrar al país. Bueno, ¿cuánto es lo que se hubiera aumentado en reserva y dónde? Segundo, ¿cuántos son los pronósticos de producción? Porque todo tiene que coincidir. en función de la reserva yo tengo que pronosticar a este campo durante tantos años puede producir a este ritmo. ¿Y este informe detallado a quién se lo van a pedir y cuál es la vida? No, no tienen que darle a la opinión pública, eso dice la ley. No basta con que nos digan un número. Lo que estamos pidiendo y vamos a exigir es que den el detalle. Van a esperar hasta la fecha que se anuncia. Bueno, o sea, no queda más que esperar porque ellos son los que lo tienen, ¿no? Obviamente, yo creo, sí, que si hubiera una justicia independiente, que lamentablemente no lo hay, las autoridades de EPPB podrían ser juzgadas por incumplimiento de deberes porque esto es un mandato de la ley, no es la voluntad de ellos. Entonces, yo creo que ya tienen que dejar de buscar, ilusionar al país cuando dicen, claro, ellos dicen, a veces dicen, no, tenemos prospectos, claro, no le dicen que prospectos es algo no descubierto aún, es una posibilidad, es un potencial, todos quisiéramos que se vuelva realidad, ¿cómo no? pero estamos lejos de que se vuelva realidad, entonces, ¿qué es la realidad? La reserva, la reserva son aquellos lugares donde ya se perforó, ya se las comprobó y obviamente se ha desarrollado la infraestructura para extraerla y comercializarla, entonces, eso al final es lo que nos sirve realmente para poder firmar un contrato para vender, con las potencialidades uno no puede firmar contrato de exportación, recién cuando lo vuelve reserva, reserva aprobada, ya puede firmar esos contratos. ¿es este informe lo único que ustedes van a pedir, senador, ya para ir cerrando esta idea, estas observaciones que ustedes realizan o van a pedir otros informes de yacimientos como consecuencia de estas susceptibilidades que tienen? Bueno, este es el informe principal pero ojalá nos den todo el detalle para que todos podamos verificarlo y comprobar porque, Cecilia, hasta el momento no hay mucho donde perderse lo que hicimos en esta estimación, usted tenía una reserva en 2013, ¿sabía cuánto era la reserva? ¿ha habido una producción? o sea, ¿se ha consumido? ¿se calcula? es fácil calcular para los expertos, no cualquiera de nosotros, ¿cuánto queda? para que hayan aumentado tienen que decirnos dónde se incrementó, ¿no? y obviamente cuánto sería el pronóstico de producción de aquí en adelante, nos tendrán que decir en este campo, no sé, en Margarita va a seguir produciendo por uno, dos, tres años a su máximo nivel y de ahí comenzará su declinación que durará tanto tiempo, con Incahuacitl lo mismo, porque al final son los únicos cuatro megacampos que sostienen toda la producción, San Alberto ya se va a acabar de aquí a poco, Sábalo ya va a comenzar, también está en declinación, Margarita todavía está en su máximo, Incahuacitl está en su máximo, es el más nuevo, pero claramente no hay otros megacampos, anuncian posibilidades, no es lo mismo, y los tres que están en perforación todavía no han dado resultados positivos. Senador, yo le quiero agradecer por haber estado con nosotros esta noche, explicarnos estas observaciones que ustedes tienen y concretamente usted como senador en este caso que ha llevado adelante también otras investigaciones en torno a yacimientos. Muchas gracias. 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 María, con usted en La Paz también hemos compartido esta entrevista, hemos compartido este diálogo con el senador Oscar Ortiz. Y agradecemos mucho su presencia, así en el que no me pierda, nosotros hemos tenido parte y contraparte, hemos conversado tanto junto con el presidente de Yacimientos como con el senador Oscar Ortiz quien está realizando toda esta evaluación al trabajo de la empresa estatal. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, senador. Buenas noches, María. María, nosotros nos vamos a ir a una pausa, ¿quién que no me pierda? Los invitamos a que sigan en sintonía y junto a la Red Uno y que no me pierda. Gracias. Cerramos de esta forma nuestro contacto nacional y vamos a la pausa, Cecilia. Llegó la hora de elegir el auto de tus sueños o un viaje familiar. Autor